¡Qué cobecito! ¡Pirate el beat! ¡Pirate el beat! ¡ Vamos a ir a la Internazional La Internazional Zudecon La Internazional Zudecon Let's go Let's go Let's go Let's go Tenta que el debol para la estrella Tenta que el debol Bien, sí Tenta que el debol 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 ¡Judges! 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 ¡Woo! ¡Woo! ¡Ah! ¡OTA Vogue! ¡Wol favor! ¡OTA Vogue Fan! ¡OTA Vogue Fan! ¡Hey! ¡Oye! ¡No! ¡Je l' posibleileu ¡Praveniler! ¡Praveniler! ¡Lo amo! ¡WE LAS PELAS CON SUMOR! La morirá, la morirá, la morirá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Primero, antes de empezar con la final, me acabas de informar por Cucarazza que no estamos llegando con los fondos, así que se agradecería de todo corazón y desde lo más profundo, encarecidamente, si no van a comprar o no van a comer, porfa, si podrían colaborar, tipo a la gorra, y va a haber un alias abierto, que es Gold Room 007, que lo está ministrando Rezaca, para que puedan aportar, para que puedan aportar alito de arena, es muy importante, y también hay mucha comida, si quieren comer, así que no se pierdan esta oportunidad de comer comida rica, aprovechen que ya llevan la primavera, pasada con lágrimas esta vez, amasada con lágrimas de travesti, de sol a sol, de 6 a 6, así que, pelcitos, pon el pie. ¡Gracias! 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 ¡B De la vorada A De la va a De la De la De la